Hola gente, ¿y tú? ¿Cómo están? Regresamos a un capítulo más de Double Cake Heroes Vamos a avanzar un poquito más en la historia No sé realmente si vamos a completar el juego, pero por lo menos vamos a tratar de avanzar un poco más para que se haga una idea más general de lo que es Entonces nos habíamos quedado acá y algo tenemos que hacer en este sitio Tenemos que continuar un poquito con la historia, hablar a los NPC y bueno nos estamos saltando en realidad gran parte de esta historia, pero hay que hacerla para seguir avanzando Dice luego el momento de que se ha llegado, no sé salir Se va a brillar todo esto, pero a mi no me parece que esta historia lo habíamos hecho A ver vamos a ver vamos a ver si podemos volver a me parece que esta de acá ¿no? lo habíamos hecho esto no lo he hecho al principio ¿no? parece que va a morrer de la carga no, parece que quede a ver, hagamos esta, de repente la vamos a tener que hacer alguna, vamos a ver si, habíamos hecho algo con unos podios vale, vamos a ver dos 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 ¡Gracias! 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 Bueno, no fue bastante bien. Creo que ya habíamos hecho este nivel, pero no fue mejor que la última vez que lo hicimos. Quiero decirle algo, pero... No sé. Lincoln tiene una misión, que es una mente que vive de acá. Vamos a ver si es acá. Ah, Lincoln tiene una misión, lo que dice ahora. Ir a salvar a los exploradores. Vamos a decirles. Nuevo. Dice, lanzar una granada. Pule sobre el botón A cuando el círculo rojo aparezca en la zona de tiro. Tienes que rellenar al menos un tercio de la barra para lanzar una granada. Vamos a ver. ¡Gracias! Nos vemos. ¡Gracias, Aluc защiteldo! Todos losafarotes. ¡Gracias! Mis agrecinas santificadas ¡deMasters! ¡Gracias! Portillas ¡deMasters! Bienvenidos... Todos los Jечение. Buditos enantes Tühlanos. oscarcos flartos, Incluso por el cuadro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, terminamos, realmente solo con un 87%, así que vamos a atrasar un nivel más y ojalá no vaya mejor. Realmente se va poniendo cada vez un poquito más difícil, sobre todo cuando empiezan a abrirse botones por apretar conforme avanza el juego. Por ejemplo, esta que viene me parece que es 2 minutos 27 segundos nada más, pero son 2 minutos 27 segundos de estar atento a lo que hay que apretar. Así que, es una onda, y que se concentra. Así, probablemente. Está sencillo, ¿no? No. 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 mira un 91% casi 92 y no pudimos vamos a tener que hacer un 95% más o menos vamos a tratar de nuevo Tiene que aislarse a la izquierda de la troco acabando de estar muyando ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver Tenemos que hacerlo casi perfecto en esta segunda mitad Vamos a ver ¡Gracias! 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 Bueno, ahora si lo hicimos Claro, con un... ...96% si pues... ...el otro casi con 92... ...nos quedamos por poco Hemos quedado en el 110 de 204 Bueno, parece que estamos... ...más o menos bien Bueno gente, nos quedamos en este video acá Y seguiremos... ...desde acá mismo, pues no Para seguir avanzando un poquito más en la historia Y conozcan un poco más de este juego Gracias por verme No se olviden de suscribirse Y presionar la campanita Para que no se vean ninguna novedad del canal Un abrazo Y muchas gracias ¡Gracias!